Siempre digo en mis en vivos, no todos mis en vivos son de lo que era, lo he dicho en varias entrevistas. Yo tengo una fundación, se llama la Explosiva Foundation, que cada en vivo, vamos a decir, cojo un en vivo o dos en vivos del mes. Y eso yo lo dono a escuelas o niños. Recientemente tuve en Santiago, hice una donación en la otra vez que vine. Y esta vez, hace como una semana, fui a hacerle una donación a una niña que me quería conocer. Y no todo es lo que era en la vida. Siempre hay algo detrás de la cámara, algo que la gente no ve. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Señores, y seguimos aquí activándola En La Red. Claro que sí, como cada noche nosotros traemos lo mejor, mi amor. Sí, estamos eléctricos. No, no, no. Yo pensaba que yo era explosiva, eléctrizante. Ay, pero no, señores. Esta noche aquí la estamos activando con la explosiva, eléctrizante. ¡Eletrizante! Bienvenida. Para nosotros, un placer tenerte. Además, que has ido a una chica, no solo viral, sino que estás conectando con un público pequeño, los más pequeños, por esa voz, por esa conexión tan bonita, porque haces, yo que tengo una bebé, cuando mi bebé escucha ese tipo de voces, mi amor, tú tienes que ver la sonrisa que pone. Bienvenida. Bienvenida, nosotros bien contentos de tenerte aquí. Gracias. Agradecida con Dios, con Él, que me invito. Muchas gracias. Y nada, estamos en la red. ¿De dónde surge todo esto? Porque mira, no es mentira, yo soy así eléctrica, pero no se me ocurrió como que, ¡corazoncito! ¡Like! ¿De dónde vienen los hombres? Tú sabiendo que juzgan tanto, porque lo que dicen es, ¡ay, pero ella está loca! Yo siempre digo, ¡Dios, por qué me hiciste así! Porque ese día, yo digo, que la gente normal, como dicen, diría, ¡guau, gracias por ese rayito! Yo estaba supuesta a decir, como, gracias por ese rayito, pero yo no dije así, yo como, ¡me electrocutaste, Pedrito! Y de ahí, tú sabes, la gente le gustó, porque yo lo dije mal, me electrocutaste. Y la gente se estaba burlando de mí, porque yo no lo supe decir. Entonces, yo lo seguía diciendo, May, la gente seguía mandando rayitos para que... Para que lo que pasara. Porque para el que no conozca, en TikTok se hacen unas guerras, ¿correcto? Sí, guerras. Tú te hiciste, digamos, que más viral por las guerras de TikTok. No, incluso cuando yo me conecto en vivo y me mandan a hacer guerras, se conectan incluso influencers grandes, me baja mi algoritmo cuando hago más guerra. Porque a mi seguidora le gusta verme a mí, a mí sola. Y te mandan, ¿cómo se llama? Muchos rayitos. Los regalos, leones, rayitos, y cosas así. Disculpa, ya va. Porque cuando, para que algunos entiendan, porque hasta en la actualidad, aunque TikTok es muy viral, hay gente que todavía no sabe usar esta plataforma. Sobre todo en el caso de que te mandan regalos. Entonces, cuando tú empiezas a recibir los regalos, tú empiezas a hacer los... Lo que mandan es regalos, si un rayito me le trucuto, si es agua, digo, ¡Agua, agua, necesito agua! Y eso también fue como yo soy. Yo ese día tenía mucha sed, ¿verdad? Y bebí agua, y bebí agua, y de la nada yo, ¡glu, glu, glu, glu! Y yo misma me quedé, ¿qué yo dije? Y en los comentarios del mundo, ella dijo, ¡glu, glu, glu, glu! Y eso se hizo viral también. Yo pienso que... Este que tú iniciaste como fluyendo fue, ¿por qué fue que tú comenzaste a hacer contenido en las redes? Yo vi que lo estaban haciendo mucha gente de afuera, gringos, cosas así, pero yo no vi ningún latino. Y yo dije, déjame intentarlo y a ver cómo me sale. Yo fui la primera en Latinoamérica que se hizo viral haciendo eso. Y desde ahí comenzó ya todo el mundo a hacerlo. Pero yo quería preguntar a ella, tú sabes que TikTok ha tenido una baja muy fuerte recientemente por el tema de las músicas y demás. ¿Hay alguna plataforma, porque me gustaría a mí saber también como artista, que se esté exponiendo así como TikTok, que tú quieras empezar a trabajar, o tú hasta ahora te mantienes en tu TikTok y ahí es que tú vas a seguir dando tu contenido? Yo manejo las dos, manejo TikTok y Instagram. Instagram. Me va bien la vida en las dos. ¿Facebook? No tanto, no tanto. Instagram es como para mi música, todo mi contenido de música y cosas así. Y TikTok es más como para el NPC y también voy metiéndole mi música para que se vaya internacionando mi música. Y te sigue monetizando como al principio, porque yo escuché que tú te estabas yendo muy bien. Sí, la verdad sí, pero como ahora tú me enfocada en la música, hago muchos conciertos, muchas cosas ya, estoy con Ulloa Productions, gracias Ulloa. Estoy consiguiendo muchas fiestas, no le estoy dedicando tanto tiempo al NPC. Ok, ok. Pero sí le dedico un poquito para mis seguidores. Mira, mi pregunta es con respecto a los sonidos que hacen en la plataforma. ¿Por qué es una tendencia o cómo nace eso de si te mandan algún emoji y tú lo transformas, lo actúas? ¿Por qué de esa manera? Se supone que el NPC son personajes como que son como robots. Tú tienes que decir como lo mismo siempre, la misma frase siempre y tiene que estar ahí. Como si un rayito, me electrocutaste, me electrocutaste. Pero como yo tengo, como yo soy dominicana, le puse izazón. León, creo que león. Ajá, yo le puse, tú sabes, gruñe que gruñe. Gruñe que gruñe. ¿Y si es una berenjena? Eso yo siempre la hago mucho y digo, wow, una berenjena y le brilla la punta. Entonces, tú sabes, cosas así. Tú sabes, te han dicho que tú tienes como tu estilo parecido al de Tokicha. Eso me dicen. Y ahora que tú estás en esto de la música, ¿te visualizas grabando con ella? Sí, yo lo he dicho en todas las entrevistas casi con Tokicha. Me gustaría, con Insuperable, con La Perversa. Sí, esos son mis tres chicas que quiero grabar. Sí, porque ella tiene esa esencia como así, como sweet, pero que ella también es fuerte. Pero mi amor, ¿no escuchaste lo de la berenjena? No, no, tú tienes que mirar. ¿Y si es un tetero? ¿Sí es un tetero de un bebé? No, eso no me lo enviaron. ¿La chita? Yo lo mismo. Tiene que ver cuáles son los emojis, lo que exista, dependiendo. Hay gorro, hay sombreras. Hay gorro. O sea, va a depender lo que... Hay motos. Hay muchas cosas. Hay motos. La moto son la cara. El de me pica, el picante. Me pica, me pica, me pica, arde. Y entonces tú sabes. Ay, ven acá. Nosotros también podemos hacer imitarla a ella. Ella nos dice qué es lo que tenemos que imitarlo. Así. Ah, mamá. Y lo hace malo. Y lo hace malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo no tengo... Oye. Tírame uno difícil a ver. No, pero uno que ya existía. No, pero uno que ya existía. ¿Qué pasa? ¿Algo fácil? Un helado. Ay, qué rico. ¿Qué rico? Ay, Isbeli. Te falta, te falta. No, no. Ay, Isbeli. No, no. Tírame algo. Dale, dale, tírame algo. Es que mi amor, yo no lo hago así, yo lo hago de verdad. Es rayito, es rayito, es el más. Ay, ese rayito me ha encendido. Ay, tú otra no, Adriana. Claro, porque tengo emoción. Es de la qué? Es Beli, Beli. Oh, no. Ella es caliente. Es de la khaki. ¿Qué es khaki? Ay, Dios. Pero es Beli. Ella ha venido. No, no. No, no. Yo no tengo... No, no. No, no. No puedo hacer mal. Tú puedes hacer mal. No, no, no. No, no. Un gatito. Un gatito. Ese es bueno. Pero yo, esa es mi pregunta. O sea, yo digo... Ese es bueno. Pero no, no, no me interrumpa. Ese genera bien. Ah, no, pero tú quieres durar una hora. No, porque no lo hacemos bien, no lo hacemos bien, ¿verdad? Mira, no hay regalitos. Porque yo quiero aprender, pues... Ay, yo no puedo... Yo también quiero... No, 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 yo paso. Porque era los regalitos, yo tengo que aprender. Mira, por ejemplo, el de nosotros... Yo le voy a hacer, de hecho, el de Lisbeli. Marlon, falta de todos. Mira, un helado, un helado. Mmm, un helado. Ah, que es tan bueno. Pero hay que hacer movimiento y todo. Sí, tiene que hacerlo. Claro, ya sé. Por eso me le dije. Claro, ya sé. Ah, pero yo voy a decir quién ganó. Quiero que sepan que nosotros nos estamos relajando con esto que estamos diciendo, pero hay gente que gana muchísimo dinero con eso. Incluso tengo un amigo que hace unos días se ganó 7 mil dólares nada más en una guerra de... Sí, sí, sí. Pero mañana me pongo todo el helado en vivo. Mira, yo no lo hago por tiempo porque esto hay que dedicarle tiempo y sobre todo de noche. Lo que la gente no sabe es que esto es como un trabajo. Sí, no, y no todo el mundo tiene esa esencia que ella tiene para hacer esto. En mi segundo en vivo yo generé alrededor de 5 mil dólares, pero yo duré como seis horas en el teléfono. Ya tú sabes. Y por eso sabes, fue que hice la primera vez del agua porque ya la voz se la tenía bien cansada. Yo me imagino. Y ahí salió el glu, 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 glu. No te da miedo. Tú sabes que ahora estamos en una generación que todo el mundo quiere ser maquillista, que la gente quiere ser influencer, como que no le están prestando atención a lo que es el estudio. No te da miedo como... No sé qué has estudiado. ¿Me puedes refrescar la mente? Sí, yo estudié cosmetología. Ok. Incluso yo hice el curso de las uñas, me gradué, pero como pueden ver, estas son de las que se pegan, porque sufro ahora de sinusitis y no puedo ejercer lo que hice. Oh, ya. Y eso en Estados Unidos en realidad genera bien, pero como ahora sufro de sinusitis y no puedo oler ningún olor que sea fuerte. También me hice profesional en Daycare. Tenía mi propia compañía de Daycare, mi propio negocio, tenía empleado y todo. Y lo dejé también por mi carrera musical. Pero todo que tú lo digas, porque hay muchas personas o jóvenes que te siguen y te admiran y piensan que simplemente es coger el celular y hacer chistes. O sea, tú también tienes que preparar. Que ella se ha preparado. Yo siempre digo, en mis en vivos, no todos mis en vivos son de lo que era, lo he dicho en varias entrevistas. Yo tengo una fundación, se llama la Explosiva Foundation, que cada en vivo, más de si cojo un en vivo o dos en vivos del mes, y eso yo lo dono a escuelas o niños. Recientemente tuve en Santiago, hice una donación en la otra vez que vine, y esta vez hace como una semana fui a hacerle una donación a una niña que me quería conocer y no todo es lo que era en la vida. Siempre hay algo detrás de la cámara, algo que la gente no ve. Sí, pero una cosa es el personaje. ¿Cuánto años tú tienes? ¿Ay, parece más joven? Ay, gracias. Yo pensaba que tenía 19. ¿Tienes un tema? Ya que lanzaste con la misma emoción de la voz, y me encantaría que cantaras un pedacito aquí, porque ya sé que lo tienes en las plataformas digitales, y es importante que la gente además de apoyarte en TikTok, también te apoye ahí. Tengo alrededor, porque sí es verdad, hay que destacarla que no es de influencer y TikTok, sino que es una profesional, y es una persona talentosa en la música. Exacto. Yo tengo alrededor de 12 canciones en mi plataforma, y yo estoy logrando mi objetivo, mi objetivo es que reconozcan mi nombre, no solamente en República Dominicana, internacionalmente, Netflix, Free Fire, que son compañías bien importantes, ya yo he llegado a ellos, y ya han utilizado mi frase. ¡Guau! Te maletrocutaste, Pedrito, y eso es un logro bien grande. ¡Oh, my God! Mira, súper bien. ¿No hay un cobro por eso? Hay un cobro, pero ellos solamente no lo usaron en película. Si usaran esa frase en película, hubiese un cobro, pero ellos lo quisieron en TikTok, como hace todo el mundo, y eso es gratis, tú sabes. Cualquiera persona puede hacer un TikTok. Pero, explosiva, ¿cómo se registra eso? Que tú hayas hecho ese... En el copyright, eso se llama copyright, entonces tú registras tus frases, es como un negocio, es una compañía. Sí, eso es muy importante. Como tú registras aquí tu empresa. Sí, tu nombre como de cantante, tú registras eso. Muy importante. ¿Qué público tú consideras que apoya más? Porque el dominicano es muy cotizado y muy cofí, a veces no se la dan a la gente. El dominicano me apoya mucho, pero ahora mismo estoy más internacional en México, Perú, Colombia, para Centroamérica. Qué chulo, qué chulo. Ella iba a cantar un ching del tema nuevo. ¿Tú tienes un tema nuevo ahora? Tengo un tema nuevo que lo grabé en la 42, y dice así, es para otro fan, como hice con Pedrito, este se llama Jorjito, y yo dije en el en vivo que el que tuviera más tiempo ahí le iba a sacar una canción como Pedrito, y la canción dice así, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso, Jorjito? Esas son diez florecitas, yo no soy sequi, y yo quiero dinero, dinero, y yo quiero dinero. Y qué es lo que me gusta, el dinero, y qué es lo que me encanta, el dinero, y qué es lo que no tengo, dinero, 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 y llora que llora, ah, ah, y así. Dime algo, explosivo, a veces uno no tiene como ánimo ni está feliz, pero te toca trabajar, ¿cómo tú sacas desde adentro eso de, ay, Pedrito? Me ha tocado, me ha tocado. Estando triste. Hace un año, no cuando yo era viral, todavía no era viral, y yo estaba, nuevo talento, tú sabes, yo siempre quería estar yendo a discoteca, aunque fuera de gratis, y la manager me consiguió esa fiesta, y era mi primera fiesta paga, y yo dije, ay, Dios mío, yo tengo que ir, pero yo estaba recién operada de un tumor, y fue bien fuerte, yo pasé esa semana, yo estaba bien, tú sabes, depresiva y cosas, pero yo tenía miedo de que fuera canceroso, pero gracias a Dios no fue canceroso, me sacaron el tumor, todo salió bien, pero los dolores que yo tenía ese día no fueron fáciles, y con todo mi dolor, yo fui esa noche, una semana después de estar operada, fui esa noche y lo di todo, y así me fui reconociendo más allá en el norte, poco a poco, haciendo fiesta, y así me vieron los representantes, como yo a Producho, me reconoció, y ahí comencé ya a reconocerme allá. Muy fuerte, hay que decir algo, que yo sé que me van a acabar, pero no me importa. No me importa. Tú sabes muy bien la situación en que han pasado con Yailin, y todo eso, que ha tenido bastantes oportunidades para crecer en la música, pero la vemos como en otra cosa. ¿Qué tú consideras que estás haciendo tú, que no está haciendo ella? Ella teniendo más oportunidades que tú para llegar, pero tú le estás pasando el rol, y hay que decirlo. Sí. Yo creo, ella está haciendo su trabajo, ella está haciendo su trabajo, y mientras que mantenga haciendo su trabajo, todo está bien, yo soy seguidora de ella. ¿Te gustaría en algún momento colaborar con ella? Sí, me gustaría colaborar con ella. Yailin, ya tú sabes. ¿Qué sonidito le lanzarías tú a Yailin, por ejemplo? ¿Para que te tire? Una chivirica. ¿Para que te escuche? Yo hago mucho cuando me mandan diablitos y cosas así, la seña de Roche, y ella es una chivirica, yo diría, guau, 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 tin chivirica. ¿Qué sonidito le lanzarías tú a Yailin, por ejemplo, nosotros aquí en la red, si te fijas en nuestro logo, es una red, literalmente, ¿qué sonido tú te imaginarías con eso? El lado. Y le darías sonido. Tengo una canción con Leo RD que se llama Corrientes. Ok. Eso sería el logo, el eslogan es, si no estás en la red, no estás en nada. Si no estás en la red, no estás en nada, dando corriente, dando corriente, como el lado 20, este coco aprieta, dale, que ando inquieta, rompe meta, ah, ataque a maneca. Ya tú sabes. La verdad, nos sentimos muy felices de tenerte aquí en la cabina con nosotros y honrados también de poder apoyar tu carrera como influencer, como cantante, que sé que hay muchas niñas también que se conectan contigo por lo que haces y nosotros, de verdad, yo no quisiera ni siquiera que te fueras de la cabina. Viene una canción con un puertorriqueño, se llama El Maniel, es una canción fuera de lo loco, sí, es una canción más comercial, más tranquila. ¿En qué género? Y es reggaetón, es reggaetón, es algo diferente para mí, Sossi, viene ese. Te veo como en la línea como de Dalek, así como estos reggaetones sexuales, como de esta línea, así como que con la voz. Si tú supieras que yo a ella, a pesar de que tiene esa voz así, donde, ay, no la puedo creer, la veo a ella en una línea muchísimo más potenciadora y muchísimo más grande. Gracias. Porque ella simplemente sabe hacer personajes, pero cuando canta, yo veo, la veo a ella, mira, mira, mira mi visión. Yo conocí a Karol G en sus primeras etapas cuando iba a Venezuela y ella comenzó así. Y yo veo a ella en una línea, si tiene realmente ese financiador o esa persona que le puede poner, porque la música sabemos que es de dinero. El nombre de Dios va a llegar. Ay, gracias. Mira, yo la veo a ella mucho más allá que sexy, que de un bousera, yo la veo a ella conectando con un público internacional muy duro, porque tiene una ventaja y es que conecta con jóvenes y conecta con adultos. Y domina el inglés, que todavía puede meterle también por ahí. Y no hay que escapar a algo, que eres bellísima. Ay, gracias. Sí, es una belleza natural que Dios te la bendiga, porque evidentemente cuando las mujeres entran a este tipo de industria, quieren cambiarse y yo no te cambiaría, pero ni el verdad. Es muy original. Demasiado original. Es chula. Mira, te voy a decir algo. Ha llegado ya tu seo en tu cara, lero, lero. Juego tu propio juego y llego de primero. No te sofoques tanto que apenas estoy empezando. Elige ya tu bando y deja de estar divariando, niña. Bésame la mano que ha llegado tu mamá. Veo par de mamá y toítamelo más. Abájate y reza que esta noche eres mi presa. Pesado trago de cerveza y una. No lo puedo decir porque dice mala palabra ahí. Estaba cantando Farina, señora. Dice mala palabra ahí, por eso no seguí. Tu voz, tu voz. Sí, yo compongo todas mis canciones. Qué chulo. Tu voz se me pareció full a Farina. Ay, eso. Me la imaginé. Eso dicen de que Farina con tu quicha. Una combination ahí. La explosiva. ¿Qué mensaje le darías tú a la juventud que te sigue y que quiere hacer lo mismo que estás haciendo tú ahora mismo? Lo que ella estaba diciendo, que sigan estudiando, que no solamente, a veces es bueno las redes sociales, pero eso tiene su alta y baja. Que hagan sus carreras y si no le funciona la carrera, si tienen un talento, traten de explotarlo y salir adelante. Y antes de que nos vayamos, la explosiva, no sé si lo quiera mencionar, pero sé que sí, porque te he escuchado muy orgullosa hablando de eso. Tú tienes un hijo. Sí, tengo dos. Y tú has luchado mucho por tu hijo. ¿Dos niños? ¿Dos? ¿Son dos? Sí, tengo una niña y un niño. Y todo lo que yo hago, yo lo hago por mi familia para que no pasen los trabajos que yo pasé. Mucha gente no sabe, pero yo soy de una familia de muy bajos recursos y he pasado muchas cosas en la vida. Y le quiero agradecer a mi mamá por darme lo que no tenía. Explosiva, tú sabes que yo realmente no te voy a decir que te conocía full si te había visto. No conocía honestamente a profundidad tu trabajo, tu talento, todo lo que eres. Una de las cosas, mira, tú eres una inspiración para muchas jovencitas y para gente adulta también, pero sobre todo la juventud que no sabe hacia dónde va. Una de las cosas que te diría que recomiendes en tus redes y lo uses mucho es demostrar, o sea, denotar quién eres tú, que no eres una simple influencia. Que no eres simplemente la explosiva, la que hace muñequitos. Porque te voy a decir una cosa, eres una mujer talentosa en todos los sentidos. Se ve que eres una excelente madre y además no es por nada. No eres de las que llegas y uno se siente energizante, pero sí eres una persona que transmite paz. Total. Que transmite amor y tienes una dulzura natural. Así que de verdad, de todo corazón, agradecida por conocerte. Y agregándole otro poquito más a tu comentario, es una chica que se ve por lo que está expresando aquí con nosotros, que tiene inteligencia, tiene cerebro. Gracias. Preparación. Preparación, porque todas quieren ser cantantes, pero hay que prepararse para eso. Sí, ya lo sabes totalmente. Al principio te afectaron los comentarios de la persona que te ponían así depresiva, porque cuando yo inicié aquí me afectaba. Te afectaba. Ay, sí, ya no podía leer nada, ya se ponía mala. Yo dije, he dicho como creo en dos entrevistas, que Dios me preparó para esto. Cuando yo era adolescente, yo sufrí bullying en la escuela. Me hicieron mucho bullying, por eso mismo fue mi voz, porque yo hablaba como más niña. Más chillona. Y por otras cosas que no me gusta decirlo en público, pero yo sufrí mucho bullying en la escuela, y también bullying cibernético, que aparte de la escuela, en Facebook comentaban muchas cosas, o solamente no era en la escuela, sino también era por todos los lados que me hacían el bullying. En mi adolescencia yo aprendí a vivir con eso, y por eso digo que Dios me preparó para eso, para esta vida estoy preparada. Pero tú sabes que esa es la mejor manera. No, yo me imagino que todos los que se burlaron de ti, que vamos a cerrar, mi amor, para los que te tiraban, tú ahora te vas a despegar. Oye, tú vives comentando, yo vivo facturando, y yo vivo facturando, me electrocutaste, Pedrito. ¡No estás en la red! ¡No estás en nada! Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo, y Grace Reyes. ¡Bienvenidos a En la red!